La línea que se queda con ella el pitcher, reflejos felinos, reacción de Felipe Castañeda, un misilo que salió del bat, de José Carlos Ureña, un combaker que Felipe Castañeda lo resolvió, vaya jugada, vaya reflejos del lanzador de los bravos, con esta toma los dejamos, para ir a la pausa, con el juego, dos por una, entre bravos. Temporada regular, así que se hace justicia en este deporte, por segunda, Solarte, levanta, tira y sacó, increíble, sensacional el venezolano. Nosotros nos ponemos de pie para decirle, fin estampa caballero, parecía inalcanzable ese batazo, de parte de Yosman y Guerra, pero llega de forma inverosímil a esa pelota, la captura y todavía tira y saca. ¡Qué jugada! ¡Disfrútenla! Este es el segunda base de los... Aquí está, Escobar, sale el batazo hacia las paradas cortas de aire, la captura de Edwin García rápidamente. Tira la inicial y completa la doble matanza, otra vez la defensiva de los Olmecas de Tabasco, sacando del apuro al pitcher Luis Escobar, que está tirando un gran juego en el parque deportivo Beto Ávila. Vemos aquí la repetición, manos rápidas de Edwin García, captura, dispara, sacan el inicial. A Edwin García. En segunda mesa, en primera. Roletazo por tercera, toma Gómez, tercera, uno, segunda, dos, primera, triple play. Faltaba algo en este doble juego, una jugada defensiva de ese tamaño, del cinco al cuatro, al tres, el triple play. Y vámonos al décimo capítulo en este juegazo que nos está regalando el Águila y los Guerreros. ¡Gracias!